Quiero que me escuches, por favor amiga Quiero que me escuches, por favor amiga Ese hombrecito, se burla de tu amor Ese hombrecito, se burla de tu amor Quiero que me escuches, por favor amiga Quiero que me escuches, por favor amiga Ese hombrecito, siempre está a tu lado Ese hombrecito, siempre está a tu lado Esta vez en los galos, doña Marta Hermosa Cholita, ¿por qué te acabaste? Hermosa Cholita, ¿por qué te acabaste? Ya no tones mucho, por favor amiga Ya no tones mucho, por eso evanito Porque ganas caiki, tu porca capucha Porque ganas caiki, tu porca capucha Canapa al cojuto, no seas cojuta Canapa al cojuto, no seas cojuta Ahora sí Ya no tomes mucho, por ese bandido Hermosa Cholita, ¿por qué te acabaste? Hermosa Cholita, ¿por qué te acabaste? Tu cama al cojuto, no seas cojuta Quiero que me escuches, mis buenos consejos Quiero que me escuches, mis buenos consejos Si no me escuchas, escucha tomate Si no me escuchas, escucha tomate ¡Vámonos! ¡Vámonos!